Gracias, buenas tardes. La subida de tono de las actividades políticas a destiempo continúan generando debate entre los distintos sectores de la vida nacional. Este país nos resiste todos los años en que hay una campaña. Hay que limitarla, no prohibida, pero hay que limitarla y luego cumplir con los reglamentos. Las leyes de régimen electoral y la de partidos políticos contemplan sanciones administrativas e incluso la inadmisibilidad de candidaturas para el proselitismo a destiempo que realicen los aspirantes a cargos electivos. Bueno, es que tenemos ley de régimen electoral y tenemos ley de partidos de movimientos de acción política, no ha sido derogada, se está trabajando en la modificación de la misma, pero es tan vigente. La Junta lo que tiene que hacer es llenarse de valor, agarrar el artículo 79, 80 de la ley de partido y 178 y siguiente de la ley electoral, la 15, 19, y comunicar a los que están haciendo campaña que le va a inhabilitar su candidatura. La prerrogativa que tiene la Junta General Electoral está bien clara y definida en la ley. Que no manden la pelota al Congreso Nacional, que nosotros somos simplemente los que preparamos la ley para que ellos la ejecuten. A 20 horas para el encuentro compromiso por la infelicidad de las elecciones de 2024, los principales partidos continúan acusándose noctuamente de realizar proselitismo fuera de tiempo. Lo que más se pareció a un trabajo político electoral fue la llamada consulta, que fue un eufemismo utilizado por el PDD para celebrar una convención interna. El presidente de la República está en campaña todos los días y nadie le dice nada. Sin embargo, los partidos oposiciones, hacemos actividades y comenzan a criticarnos. Pero lo que tenemos que hacer es respetar la ley. Ante los cuestionamientos por la tardanza para la aprobación de las leyes electorales en el Congreso, la Comisión Especial del Senado que estudia estas iniciativas está a la espera de las consideraciones de los partidos políticos para rendir el informe final. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.